Hola amigo Benilancar, ¿cómo estás? Pues antes que nada, quiero decirte que estamos bien, estoy bien, quiero agradecerle, quiero agradecerle a mi Dios Todopoderoso por permitirme salud y por permitirme seguir en esta carrera tan difícil que es la música, y te repito, bendito Dios, estoy bien, en este momento estamos excelentemente bien, 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 bien. Qué bueno amigo, ¿en qué año empieza tu carrera como tecladista? Bueno, la carrera de Benilancar, la ardilla de los soldados, comienza en el año de 1992 donde comienzo afortunadamente, bendito Dios, comencé a grabar en una compañía disquera internacional, se lo digo humildemente, humildemente, sencillamente, este, comienzo a grabar en el año de 1992, le repito, este, en la disquera Musar, en la disquera Musar, en lo cual yo grabé tres discos de acetatos, tres discos de LP, en ese tiempo, en el año de 1992, ahí comienzo a grabar en discos Musar, le repito, donde grabé tres discos LP, de los grandotes de los acetatos, y posteriormente, pues, seguimos la carrera de Benilancar, este, grabé en el estudio de Los Flamers, en el estudio Promodiscos, ahí, en el puerto Jarocho, en Veracruz, donde, este, grabé también dos discos más, y, este, y ahí, pues, posteriormente, ya, este, entré a grabar, entré a grabar, a grabar a otra compañía disquera, también en la Ciudad de México, este, entré a grabar a Titanio Record, otra compañía, igual, muy reconocida en toda la República Mexicana, a Titanio Record, quien no la conoce, ahí he grabado grandes grupos, entonces, Titanio Record, y, este, y ahí, también, este, luego grabé para, este, Ava Record, también, y, este, por lo cual, ahí grabé 19 discos para esa compañía, para Titanio Record y Ava Record, y, posteriormente, pues, de ahí, este, ya luego, este, entré a los estudios de mi amigo el ingeniero Héctor Javier Carlos Nazarao, a Promesas Record, donde, lo cual, mi amigo el ingeniero Héctor Javier, me, hasta la fecha, he grabado dos discos con él, y, posteriormente, estamos ya, ahorita, este, poniéndonos de acuerdo para la fecha, para entrar al estudio, para grabar, este, otro disco, este, que ya sería mi disco, mi disco número 27, en mi carrera musical, y, que ya serían tres discos que me va a grabar, eh, Promesas Record. Este, y la gira, Sveni, Blanca, ¿por dónde te vas a estar presentando? Bueno, este, ahorita, este, hemos estado, estuve en mi tierra querida, en Tenosique, Tabasco, con todos mis paisanos, mis paisanos, con la gente que viene de las comunidades a disfrutar de la música tropical de Benilancar, la música que le gusta a la gente, porque la música de Benilancar es tropical, huyanguera, la que la gente, la que mi pueblo le gusta, ¿no? Entonces, este, tuvimos, este, en, en la parte de Chiapas, en un lugar donde también, este, fue un lleno tremendo, bendito Dios, este, estuvimos en Lacandón, Chiapas, este, estuvimos allá por Quintana Roo, también, ahorita, posteriormente, vamos a regresar, este, nuevamente por la región de Los Ríos, vamos a, a la feria de Zunuapan, Chiapas, y luego, posteriormente, eh, vamos allá por Yajalón, Chiapas, también. Este, también, este, vimos que hay una publicidad para Veracruz. Claro que sí, por supuesto, ahorita, este, no hay nada, este, ya, este, confirmado, pero sí, me han hablado, este, dos, tres promotores que quieren organizar eventos con Benilancar por allá por Veracruz, porque, pues, ya se está escuchando mucho por allá la música tropical de Benilancar, porque, este, quiero aprovechar, decirte que acabamos de sacar el año pasado, en el 2019, sacamos esta producción completamente en vivo, que ya está a la venta este disco, entonces, nos ha funcionado bastante, la verdad, esta producción es completamente en vivo, este, y la estamos promocionando donde quiera que vamos a tocar, la estamos promocionando, y, este, y eso nos ha dado bastante resultado, gracias a Dios, de donde vayamos a trabajar, la gente le gusta mucho, este, pues, te repito, la música mía, es súper tropical para la gente bailadora, para la gente que le gusta la música tropical, ¿no? Y, este, pues, también, así como, este, hay gente que se, este, que también se interesa por Benilancar, este, que vaya por Veracruz, también por Oaxaca, por Chiapas, por Campeche, bendito Dios, seguimos con el mismo ritmo, con el mismo estilo, con la misma enjundia que Benilancar tiene, ¿no?, en la música tropical. Sí, el número de contratación. Claro que sí, el teléfono directamente con Benilancar es 99-3202-8084, les repito, contrataciones directamente con Benilancar, la ardilla de los teclados es 99-3202-8084, directamente con Benilancar. Antes que nada, este, quiero agradecerle a mi Dios Todopoderoso por permitirme seguir en esta carrera tan difícil que es la música, pero es lo que yo amo, lo que yo, este, me siento bien estar en esta carrera que Dios me permite estar aquí. Quiero agradecer a todas mis amigas y mis amigos, los que me apoyan en el pay, la gente que me apoya con mi música en YouTube, en Instagram, a todas mis amigas y mis amigos donde quiera que me estén viendo en el mundo entero. Quiero mandarle un saludo con afecto, con cariño y sobre todo con mucho respeto, hasta donde quiera que me estén viendo en todo el mundo entero, sus amigos de siempre, Benilancar, la ardilla de los teclados, no le digo adiós, sino hasta muy pronto. ¡Chao!